Señor Shelby, cerraron las fábricas, cerraron las minas, se acaba el carbón. ¿Ha considerado la posibilidad de que los comunistas ganen? Usted y yo, como traidores de clase, seríamos llevados al paredón y fusilados. Como hombre de negocios, considero todas las posibilidades. Pero señor Debling, no soy un traidor de clase. Small Heat 551. Solo soy un ejemplo extremo de lo que un trabajador puede lograr. ¿Qué es lo que un trabajador puede lograr?